¿Qué es la salud y la seguridad de los trabajadores? Y por una inquietud que le surgió a la concejal Sandra Clerici de ciertas características de la construcción de la localidad de las parejas y con la vinculación que tenemos desde el CELIS con licenciados y técnicos en salud y seguridad laboral que están ellos trabajando por su colegiación a nivel provincial, organizamos esta charla acá. Es la primera de las charlas que vamos a tener sobre esta temática y bueno, y un poco la idea es replicarla también en todo el departamento. Muy bien. Bueno, aprovecho para saludar a la Presidenta del Consejo Sandra Clerici, que está un poco en su tema, por ser arquitecta, digamos, está en un tema que la apasiona. ¿Qué tal, Cristian? Sí, sí, tal cual como lo decís, me apasiona el tema porque, bueno, uno lo ve desde hace ya unos cuantos años, esto de que en la obra la seguridad, digamos, está un poco librada la suerte. Porque las parejas se caracterizan por no tener de empresas constructoras, la mayoría son monotributistas y no solamente los albañiles, sino también los gasistas, digamos, electricistas, aquellos que trabajan con yeso, todos los que de alguna manera entran a la obra y se encuentran con una situación que a veces desconocen y que implica un riesgo. Nosotros cuando lo invitamos a Ricardo nos planteábamos algunos disparadores, pero no queríamos enfocarnos, digamos, a la parte del seguro que tiene que ver con el dueño de la casa o con la empresa constructora, sino enfocarnos directamente a la prevención. Lo que más nos interesa es prevenir, porque en definitiva justamente los monotributistas lo que tienen que hacer con ellos mismos es cuidarse un poco para ver dónde están los mayores riesgos en la construcción y de esa manera, bueno, no tener que llegar a la situación de un accidente en la construcción. Bueno, le vamos a pedir que se presente, Ricardo, a la sociedad. Bueno, que se presente y nos cuente un poquito cuál es su cargo y qué función tiene. Bueno, qué tal, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Juárez, licenciado en Higiene y Seguridad. Me especializo en lo que es obra de construcción. Tengo varias obras en construcción que atiendo y, bueno, durante todos estos años he estado entrando en muchísimas obras y, bueno, lo que voy a hacer acá es dar unas pautas de higiene y seguridad basado a monotributistas, a obras menores en realidad, digamos, pero los riesgos son casi iguales, así que vamos a hablar tranquilamente sobre prevención en construcción. Licenciado, ¿cuánto cuesta convencer a, en este caso, el encargado de obra de las medidas a tomar en materia de seguridad e higiene? Sí, y mayormente se convence por lo monetario, digamos, es una realidad eso. Pero también por el cuidado de la persona, del operario, de la pérdida monetaria, también del tiempo. El tiempo, el tiempo en construcción es muy alto debido a que si vos pactás una obra de construcción en un año y se te accidenta la gente o se te enferma la gente, terminás siendo una obra por dos años, ahí es donde perdés más dinero, además de la salud de los trabajadores, obviamente. Claro, ¿faltan controles? Controles hay. Hay. Hay, sí, controles hay, y muchos. A partir del 2010, 2009, una cosa así, no recuerdo bien la fecha, hay muchos controles de parte del Ministerio de Trabajo, sí. Sí, sí, así es. Ya, digamos, son más frecuentes. Son muy frecuentes, son muy frecuentes. En el 2008, 2009 fue cuando arrancaron una serie de muertes en Rosario, de accidentes de operarios, y en los cuales el Ministerio de Trabajo salió a trabajar muy fuerte. ¿Son más frecuentes en Rosario que en el interior? Y hoy Rosario es el auge de la construcción, es muy notable, o sea, hay muchísimos edificios, hay muchas casas, muchas casas de barrio, sí, 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 por la cantidad sí. Yo creo que acá no sé, no conozco tanto, tanto a las parejas, pero imagino que tantos edificios no se deben construir, pero sí casas. A ver, ¿cuáles son las claves? Al hablar de seguridad e higiene, ¿cuáles son los pasos a seguir? La clave es, cada vez que se entra a una obra de construcción, hay que ver varias pautas, una de ellas es el riesgo eléctrico, el riesgo en altura, otro riesgo que también viene es también el riesgo en internet, cuando van de su casa al trabajo, de trabajo a la casa, son varias las pautas que ver, pero son sencillas. ¿Y cuáles son los consejos hoy a darle a los, en este caso, maestros mayores de obras, albañiles? Y el riesgo en altura y el riesgo eléctrico son los dos principales accidentes que tenemos en la construcción. El riesgo eléctrico, por ahí, uno se acostumbra a tener, a prender una llave, una luz, y se ha, o sea, no le tiene miedo porque no sabe cuál es realmente el riesgo. Entonces, cada vez que entra una obra de construcción, en realidad tiene que ver tres factores, si hay una térmica, si hay un disyuntor, si hay una puesta a tierra, eso salva vidas y mucho. Bien, la charla va a girar en torno a qué temática, digamos. El riesgo eléctrico y altura. Y altura. Y en altura, ¿cuáles son los consejos básicos? Bueno, el uso de escalera, estar atado en los bordes de altura, en los techos, en lo que sea, bueno, usar los elementos de seguridad, digamos. Muy bien, bueno, en principio vemos que va llegando buena cantidad de gente y que es interesante, que también, además de, bueno, tener muchos conceptos claros en materia de construcción, se avanza en este aspecto, de parte de albañiles, digamos, maestro mayor de obras. Está cual, porque la seguridad depende de uno mismo, o sea que la idea es darle un buen pantallazo y para que se vayan a sus casas tranquilos y que cada vez que entren en una obra de construcción sepan qué es lo que tiene que ver cada uno de ellos. Porque lamentablemente, Sandra, hemos tenido casos graves en materia de construcción, tanto en lo privado como en lo público. Es verdad. Y bueno, después queda el debate, quién tiene la culpa, quién paga por esa persona. En realidad nadie puede pagar por la vida de otro. La realidad es que esa persona no está más. O en los mejores casos se accidentó, pero también un accidente deja, digamos, secuelas para toda la vida. Y muchas veces ese trabajador no puede seguir trabajando y no puede seguir manteniendo a su familia porque tuvo un accidente que lo dejó, digamos, con un problema físico que no le permite trabajar. Así que nosotros lo que apuntamos, principalmente con esta charla, es a la prevención, a que los que vienen tengan la inquietud de hacer preguntas, que haya un ida y vuelta con Ricardo. Entiendo que puedan hacer valer sus derechos. El obrero del peón de Albañil pueda llevarse esta charla y decir, bueno, necesito algunas medidas de seguridad. Eso también. Pero te vuelvo a decir, Cristian, como las parejas, la mayoría son monotributistas y trabajan en relación de dependencia con el propietario de la casa, que desconoce por completo cuáles son los riesgos de la construcción. Entonces, lo más importante acá es que la gente se lleve el concepto de cuidarse, como vos decís, Ricardo, a ellos mismos, abrir bien los ojos, saber dónde ponen sus brazos y sus piernas. Y bueno, tener la certeza de que seguramente podamos hacer otras charlas, porque a lo mejor hoy no pueden venir todos, pero si Celis Rosario nos lo permite y el diputado Solís nos acompaña, vamos a hacer más capacitación. ¡Gracias!